lo que era el tema del procedimiento de trabajo seguro nos vamos a ir a la parte de biblioteca SENA vamos a consultar lo que es la NTC 4116 que es la que nos establece esta parte vamos a observarlo desde ese punto de vista ya que cuando nosotros establecemos esta parte de lo que tiene que ver con lo que es la la parte de procedimiento vamos a observar lo siguiente aquí permítanme vamos a entrar entonces a biblioteca SENA entonces aquí ya entramos a biblioteca SENA y de una vez vamos a consultar lo que es en las bases de datos recuerden que aquí vamos entrando como usuarios ya que en este caso vamos a entrar acá como usuarios con el número de cédula entonces tanto al inicio tanto pues como usuario y contraseña vamos a mirarlo desde la parte de escena ahora vamos a tener en cuenta en este caso voy a aprobación ahora estando aquí en esta parte vamos nosotros a buscar entonces la 4116 entonces la NTC 4116 perdón y de una vez entonces entramos a hablar sobre la misma esta norma bueno una de las cosas que nosotros vamos a empezar a observar que esta es la norma de todo lo que es la parte metodológica para el análisis de tareas esta norma pues está desde el año 97 y nos va a hablar pues acerca de ello entonces aquí nosotros al hacer clic en el ítem allí de la norma vamos a visualizar entonces lo que es el tema de norma bueno esto es lo que nosotros pues allí tenemos y entonces pues en este sentido vamos nosotros a observar lo siguiente y es que cuando nosotros hablamos de esto vamos a tener en cuenta que cuando está de esta manera pues ya lo que es el tema de de lo que es este tipo de norma vamos a darnos cuenta que el objeto de esta norma va a ser el siguiente aquí pues vamos a mirar lo que es este tipo primero pues la introducción pues que nos hace como tal la norma una vez pues estamos aquí nos dice que pues el mayor determina pues ciertos grados de riesgo y entonces pues que puede influir en la forma en la que se realizan pues diferentes labores eso pues todo lo que es la parte de las condiciones que estas pueden tener ahora en ese sentido pues se necesita una metodología digamos que ese es el propósito para poder entonces establecer un procedimiento para realizar esas actividades ¿para qué? para disminuir los riesgos entonces aquí es en donde se reafirma lo que ya les he estado hablando muchas veces que pues uno no puede evitar o sea en seguridad y salud pues uno no puede evitar que un trabajador se muera o que se accidente o se enferme pero lo que uno si puede hacer es bajar la posibilidad de que eso se materialice y en ese orden de ideas ese es el objeto de esta norma ahora aquí vamos a tener en cuenta lo siguiente y es que cuando nosotros hablamos de lo que tiene que ver con el tema del objeto como tal de esta norma vamos a ver que establece los requisitos para la elaboración del análisis de tarea y con el fin de que pues sea aplicable pues a todo el tipo de empresas y todo lo que es el tema de tareas ahora aquí vamos a tener en cuenta que dentro de las definiciones que empieza pues a hablarnos es el tema del accidente que es el suceso que nosotros vamos a evitar a controlar para que no ocurra y con eso pues genere lo que es el tema de las pérdidas ahora cuando entendemos aquí lo que es el tema de pérdidas estamos hablando que la norma nos va a decir que las pérdidas van a ser todas esas lesiones todo lo que es el tema de daños que se generen pues en este caso miren que la pérdida lo empieza a analizar no solamente desde el tema de accidente sino que también frente a lo que son los daños a la propiedad al ambiente y al proceso claro porque porque una pérdida puede ser un día no tocó parar la producción un día por algún por algún tema y eso pues genera pues pérdidas económicas pérdidas pues también en los tiempos de producción y eso si uno se va pues inclusive hasta también puede afectar en lo que son las cadenas de almacenamiento o sea lo que lo que es la parte de la parte pues de de provisiones que se tienen en compra y que pueden y que pueden llegar a que a que se represe inclusive pues en ciertos casos también eso puede llegar a pérdidas también de los insumos comprados a los proveedores y que pues se supone que deberían pues utilizarse y realmente pues no no sucede por por alguna situación y todo esto es lo que refuerza también la idea que uno lo tiene que mirar desde los todos los puntos de vista desde la parte ambiental desde la parte de calidad desde la parte económica o sea etcétera inclusive una de las cosas que uno aquí también empieza a analizar es que las partes interesadas pertinentes uno empieza a evaluarlas en términos de la grado de afectación que estas pueden tener ahora aquí hay algo que uno debe tener muy presente cuando uno habla sobre sobre esta parte y es que cuando nosotros tenemos esta situación nosotros nos damos nos damos cuenta de que empieza a medir también uno lo que es el tema del historial es decir los registros que nosotros debemos tener miren que ese miedo y esa parte de lo que es el tema de accidentalidad también también parte de lo que nos hablaba el profe Carmelo ahorita antes del break también se basa mucho en la información que nosotros damos si la información es completa créanme incompleta o sea esto va a seguir sucediendo por los siglos de los siglos pero si nosotros nos encargamos en romper esos círculos viciosos nosotros podemos llegar si a que a que se suba de pronto la estadística de accidentalidad y demás si puede puede ser que puede ser que pase eso pero miren saben que saben cuáles son las ventajas que uno puede tener al respecto de esto en las empresas y es que ahí es en donde queda la administradora de riesgos laborales es muchas veces más comprometida más comprometida a gestionar recursos a dar capacitaciones e inclusive como cuando usted llega y habla sobre estos factores usted lo que tiene que decirle al empresario es que vea el chiste y en esto y en esto es donde nosotros tenemos que llegar a concientizar a los empresarios y decirle mire es que el chiste no es ocultar los accidentes no es llegar como uno como cuando cuando llega y esto se trata de forro digamos que no se hace de una forma no se hace formalmente las contrataciones sino que se hace empíricamente informalmente y uno de los aspectos que viene a afectar esto es porque mire uno ve casos que dicen no vaya vaya ya al hospital y diga que es que usted se pegó contra la pared vaya y diga que es que que es que usted que es que usted se lastimó con el picaporte bueno esas son cosas que suceden ese no es el propósito de esto ¿por qué? porque eso le puede funcionar pero llega al día llega al momento y puede ser no es porque aquí van a decir ah no yo llevo 30 años en esta actividad y a mi nunca me ha pasado nada pero puede llegar a pasar porque es que los tiempos cambian porque porque ahorita con todo el flujo de información y uno y en eso uno tiene que hacerle uno tiene que hacerle reflexionar algo y es que si ustedes se dan cuenta si ustedes se dan cuenta todo lo que ha pasado pues con con el tema de las campañas presidenciales una de las mayores críticas es cuál las el tema de las noticias falsas el tema del desprestigio y uno tiene que analizarlo y decirle también al empresario que que hoy en día con todo lo de las comunicaciones que que no que es que este que es que este se sacó es que es que se sacó los mocos de la nariz no que que el otro que el otro llegó y se y se rascó en sus en sus genitales no que el otro se se peinó y le salía caspa entonces todo todas esas cosas es lo que uno tiene que analizar en ese caso ¿cierto? ¿para qué? para ver que le informa que el mundo ha cambiado y que en ese sentido como lo hemos dicho y que en ese sentido la información ya está más accesible quizás hace 30 20 inclusive hace 10 años mucho de esto no era accesible pero ¿cuántas? pero ¿cómo? o sea en YouTube usted puede encontrar de todo por ejemplo en mi caso yo sé yo sé sobre los métodos de filtrado del café y he comprado las máquinas pues como la KEMES la SIFON japonesa la Aeropress y otros métodos de filtrado y cómo los he aprendido a hacer a través de YouTube y si yo he aprendido a hacer eso de café ¿usted cree que una persona no va a encontrar sobre esa información sobre los deberes y derechos que tienen los empleadores a nivel laboral? esa es la reflexión que uno le tiene que hacer y uno de los riesgos y uno tiene que decirles uno tiene que decirles ¿usted a qué se está exponiendo? no es que ah no es que yo llevo 30 años pero es que hace 30 años existía smartphones hace 30 años había había la posibilidad de tener streaming de grabar de todo esto no lo había hoy sí y eso ¿qué hace? hace que el mundo como ha cambiado usted quiere una mala publicidad y eso es algo que uno tiene que tener en cuenta bueno no voy a contestar esta la identifiqué pero no ya es la persona que ahorita me llamó entonces no se preocupe entonces ¿qué es lo que nosotros debemos tener pues en cuenta? debemos tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de lo que de lo que es la parte de a nivel de de hacer todo este tema del historial de determinar las pérdidas y demás aquí también es el buen nombre ustedes imaginan miren cómo puede quedarla y esto es algo que uno como yo les decía uno por eso uno no puede maltratar por eso uno no puede pues hacer muchas cosas y le toca cuidarse mucho más ¿por qué? porque no es como antes que usted podía decir algo y las palabras se las llevaba al viento y no pasaba nada hoy en día con toda la información con todos los medios que hay para hacer videos y demás pues ahí sí como se dice puede pasar uno del anonimato al desprestigio con facilidad entonces ese es el mensaje de lo que uno tiene que regalarle los datos a y darle a ser consciente al empresario para que para que él realmente o sea tome las medidas necesarias ¿por qué? porque usted se lo muestra de forma cuantificable y científica ¿cuánto vale la reputación de una empresa? ¿cuánto vale el hecho de que el hecho de que pues se ponga o sea que se digan hasta mentiras de que se dé información falsa que lleguen así con miren con el tema edición de video y que lleguen pues a a generar pues ese ese esa esa mala fama y que desafortunadamente ¿por qué? ¿por qué no? es que hace 30 años no pasa pues si hace 30 años no había todo esto que hay hoy en día y eso es lo que nosotros tenemos que tener ahora dese en cuenta que esto es algo que uno uno tiene que analizarlo porque la conciencia es que por ejemplo una de las cosas es que un video que muchas veces y que hay que entender y que hay que entender que a partir de lo que son las redes sociales hay cualquiera llega y escribe cualquier bosa para insultar y demás y hasta pues también y también con todo lo que es el tema de información pues le van le van conociendo pues todo lo que de donde en donde en donde esta pues vive y de todo o sea todo eso hay que tenerlo pues muy presente con el tema de las redes sociales entonces entonces cuando uno va cuando uno va a ver esto ahí es en donde se tiene que empezar a cuantificar lo que es el tema de las de lo que es el tema de pérdidas no solamente digamos el tema de propiedad sino también el know-how que es parte perdón el buen nombre que es parte del patrimonio que tiene una empresa y muchas veces pues no se cuantifica y esto es lo que uno pues empieza a mirarlo dentro del tema de las definiciones y fíjense en algo que aquí nos dice y es que cuando cuando nos habla de la práctica es porque porque nosotros aquí establecemos o primero como les he dicho uno establece y bueno qué tipo de requisitos legales qué tipo de normativa técnica qué tipo de normativa de normativa metrológica pues nos aplica le aplica pues a nuestros a nuestros proveedores según el caso según el según pues el contexto de cada uno y en ese orden y en ese orden de ideas lo que uno tiene que tener en cuenta es que bueno aquí tenemos un tema de procedimiento digamos de tarea como tal y que y que nos va a llevar a lo siguiente en donde nosotros vamos a llegar y vamos a decir bueno aquí de qué manera nosotros vamos a poder hacer hacer la va a verificar que efectivamente sí sirve y eso es lo que es la parte lo que es también la parte de la verificación y que muchas veces esto solo se ve con la práctica o sea con la puesta en marcha de ese procedimiento y que tenemos que asumirlo eso es un costo que uno tiene que verificar que sí realmente funciona porque recuerden recuerden que esto tiene que hacer parte también del trabajo y esto tiene que ir desde el punto de vista de calidad entonces ¿por qué? porque es que usted miren usted no puede decir y esto cuando uno cuando llegan las personas y dicen ay no ya hice mi trabajo ahora voy a hacerlo de seguridad y salud o voy a hacerlo de calidad o voy a hacerlo de ambiental ahí no estamos haciendo nada porque es que es porque el seguridad y salud es parte de su trabajo ambiental es parte de su trabajo entonces esto es lo que uno tiene que integrarlo allí y ya definiendo pues ya la el procedimiento como una descripción de un paso a paso desde el comienzo hasta el final para realizar correctamente una tarea miren yo les di yo les hablo y les hago mucho énfasis en el insumo porque yo sé que ustedes muchas veces conocen esto o sea yo sé que muchas veces ustedes van a conocer el tema de procedimiento de que tenga pues su objetivo que es que bueno para qué va a servir o sea cuál es el propósito por qué molestar con eso el alcance a quienes les va a aplicar cierto las definiciones que es lo que nosotros pues hemos estado viendo en esta en esta parte pero el punto es el punto es bueno cómo aseguramos que realmente ese documento sea eficaz y sea real y se ejecute en la realidad esa es la pregunta fundamental y la pregunta fundamental viene es a decir bueno de qué manera vamos a hacer un procedimiento que cumpla con todos los requisitos legales técnicos y normativos y que y que haga parte de las labores diarias del trabajador y no use una carga adicional para las para las tareas que éste realice esa es la pregunta fundamental entonces cuando nosotros hablamos de eso uno tiene que tener en cuenta lo siguiente y es que cuando cuando uno habla de 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 en esa perspectiva uno lo que debe tener en cuenta es que estos requerimientos todos estos requisitos que que se ponen aquí como tal vamos a vamos a verlo que ya si usted tiene toda la información cierto que usted ha establecido bien los procedimientos porque usted ha tenido los requisitos técnicos ya los ha incluido ahí y a veces a veces puede ser que estos procedimientos que usted tiene originalmente desde calidad pues ahí a partir de ellos es que empezamos a hacer un análisis porque es que si usted conoce esas labores pues usted empieza a qué a saber seleccionar las tareas inclusive usted tiene una uno tiene una ventaja de la parte de seguridad es que es que a partir de allí usted va a evaluar todo el contexto es decir las necesidades que tiene a nivel gerencial las necesidades que tiene el mismo trabajador las propias que usted tiene en el tema requisitos normativos y técnicos y demás e inclusive también lo que también lo que es otras partes interesadas a nivel externo o sea lo que de pronto requisitos propios que nos exigen el cliente requisitos requisitos de los vecinos o sea las partes interesadas miren que esto es algo que algo que empezamos también como yo les digo con el consejo colombiano de seguridad mirar es bueno cuál es la cuál es la parte de afectación a los vecinos puede ser positiva o negativa entonces todo eso es lo que uno tiene que tener en cuenta ahora ¿por qué? porque es que una tarea hay que recordar algo y es que una tarea que no ha sido ejecutada de forma adecuada puede afectar también a los vecinos una explosión digamos una máquina llega y se daña o usted hace o usted llega y entonces pues digamos un trabajador que no hace de forma segura y va y cae en el tejado en la casa del vecino es una construcción todo eso hay que contemplarlo o sea aquí hay cosas que uno tiene que mirar cómo va a ser esa afectación o también el tema de transeúntes todo eso uno tiene que entenderlo y por eso es que la tarea se tiene que que deben ser analizadas entonces hacia eso va ahora cuando uno selecciona esas tareas es como es como generar digamos si nosotros vamos que que tenemos nuestros procesos y procedimientos aquí lo que nosotros podemos generar también son instructivos porque si ustedes se dan cuenta ahí a lo que nos llaman a nivel de calidad generar instructivos instructivos pues es es un procedimiento que nos va a explicar alguna de esas tareas que están descritas dentro de los procedimientos y eso totalmente es válido fíjense que aquí hay algo que uno empieza también a analizar y es que cuando nos dice que plantear soluciones a esas exposiciones a pérdidas al tema de accidentes enfermedades lo que es el tema pues el daño a la propiedad y demás y tercero aquí es en donde empieza a decirnos venga es que cuál es va a ser el objetivo evitarse problemas evitarse problemas de toda índole es decir primero desde el trabajador que es la parte interesada pertinente más importante dentro de seguridad y salud en el trabajo dos dentro de lo que son las necesidades empresariales la seguridad jurídica la estabilidad económica de una empresa tres lo que es la reputación si ven que uno empieza a analizar claro es que uno no tiene que hacer miren a mí una de las cosas y yo se los digo una de las cosas que a mí siempre me o sea que me han dejado muchas veces pensando y que pasa y que pasa pues en en diferentes situaciones es solo los vecinos frente a algunas comunidades cristianas evangélicas el tema del ruido esas son cosas que muchas veces no han contemplado aquí en Bogotá si se han puesto mucho las pilas con eso pero es eso la cantidad de personas que entran y todo y eso no es una crítica porque yo soy cristiano evangélico sino que uno también puede ser racional y uno se da cuenta de eso digamos que esos son aspectos que digamos que no hay que pensar ahora usted no está asento de que usted le haga el trabajo de seguridad y salud del trabajo a una comunidad cristiana a una comunidad religiosa y eso usted también lo tiene que contemplar porque cuando es el tema de trabajo seguro también es también contemplar todos esos aspectos porque finalmente finalmente hay un aspecto también psicosocial que usted tiene que trabajar en las personas que pertenecen en esas comunidades y es que también porque es como un trabajador o sea es como cuando hablan mal de una empresa ay no que esa empresa tal 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 pero es obvio o sea miren a quien miren nosotros a ver yo creo que yo no soy el único que cuando cuando hablan de las debilidades que tiene nuestra entidad a nosotros nos duele a mi me duele a mi me duele porque porque yo sé todo el esfuerzo que hay detrás de dar una formación el esfuerzo del tema de material de lo que nosotros hablamos eso también hay que mirarlo entonces el buen nombre de una entidad de una empresa o bueno de una institución eso eso es un factor porque uno le coge cariño y yo creo que entre más entre más años más cariño le tenemos por todo lo que representa por no solamente por lo que representa para nosotros a nivel de un ingreso mensual sino también la el nivel de formación yo creo que aquí todos nosotros crecemos o sea todos los días así así nosotros enseñemos o sea impartamos formación nosotros estamos aprendiendo estamos aprendiendo muchas cosas estamos obligados y todo eso uno lo agradece o sea yo personalmente les puedo decir mi amor por el cena es por eso porque yo he visto que yo he crecido de forma personal profesional laboral o sea en todas las áreas digamos de la vida y uno y uno eso pues le da a uno cuando pues le hablan sobre las debilidades y a veces muchas veces y muchas veces pues de forma injusta y a veces y a veces también de de forma también ignorante muchas cosas pues a uno solo le duele y entonces eso mismo es lo que uno tiene que también tener en cuenta cuando uno habla sobre sobre el tema de la exposición a pérdidas todo esa esa parte y eso es lo que uno tiene que ver dentro de las dentro de lo que es la parte de los vecinos porque es una parte interesada pertinente y que desde aquí uno también la tiene que tratar imagínese imagínese que usted haciendo una obra de construcción y cayendo cayendo pues arenilla pues desde el tercer cuarto piso que se está construyendo y los vecinos cansados porque mejor dicho son las calles sucias sin barrera y demás todo eso hay que evaluarlo y eso es tarea segura ahora ¿por qué? porque también eso puede generar un tema de un accidente pasa un vecino y le cayó un pedazo de arena y le cayó en el ojo y no no había ninguna señalización no se había hecho ninguna o sea absolutamente nada no se había puesto pues ninguna malla todo eso hay que tenerlo presente en este en ese sentido y hacia eso es lo que lo que nos indica sobre lo que cuando ya uno contempla todo el contexto relacionado a lo que es la parte de estos procedimientos y estas prácticas aquí es en donde se aplican y aquí es en donde yo establezco soluciones porque yo comienzo a pensar en todo alrededor y miren que uno empieza ahí sí ya estableciendo todos esos procedimientos instructivos pues digamos que eso no no tiene digamos como más de tiene más de forma que de fondo porque pues son herramientas que nos sirven más para para poder entonces identificar la trazabilidad documental nosotros empezamos a implementarlos y las prácticas como tal y empezamos a qué a evaluar qué tan qué tan posible es hacerlo realidad y aquí también hay cambios o sea no es un documento terminado de una vez que de una vez casi que ni publicado sino que tiene que también entrar en una evaluación antes de publicarlo por el tema de versiones sino que pues sea un borrador que bueno vamos a ponernos en marcha ustedes lo van a practicar y entonces uno le hace el seguimiento ya cuando uno puede tener digamos un criterio de días o en el mismo momento y si así funciona ahí sí de una vez versionado versión 0.0 o 0.1 pues como quieran entonces entonces eso es lo que uno tiene que tener en cuenta en esa parte por ende es que todos estos requisitos de tareas tiene que tener un contexto totalmente tiene que tener un conjunto de requisitos que nos permitan a nosotros que no reprocesar y que esto no sea que hay sí muy bonito el procedimiento llegó hoy al cajón de los recuerdos y allá quedó y nunca más lo tocamos no que sea un documento vivo que realmente refleje la realidad de lo que nosotros queremos y hacia eso y hacia eso pues se le apunta entonces en ese orden de ideas lo que nosotros queremos en este sentido es que poder hacer esto ahora la idea bueno nosotros pues estamos estamos hablando de lo que es la parte pues de implementar estos procedimientos lo que son las prácticas establecidas es que ya quede documentado ahora aquí van a salir muchas cosas van a salir van a salir el tema de sugerencias de cambios y demás y que pues finalmente usted va a poder usted va a poder tener un criterio claro para poder evaluar desempeño de trabajadores y poder entonces hacerlo que ojo y esto hay que tenerlo en cuenta asegurídenselo en el trabajo la no el no seguimiento ojo el no seguimiento de todas estas normas puede ser hasta justa causa de despido claro si no siguen las normas también y miren eso pasa como lo que le pasó al Capone al Capone usted si sabía que lo pusieron preso tras las rejas en Alcatraz como es conocida la historia y no fue por un fue el mayor traficante de alcohol en Estados Unidos durante la época de la ley seca cierto pero no fue condenado ni por una gota de alcohol ¿sabe por qué lo condenaron? evasión de impuestos ahí fue donde lo condenaron y si no miren los intocables la película que está con Kevin Costner y Shane Conner y Andy García interesante interesante la película y realmente usted se da cuenta al mansillo por ahí lo capturaron y todo pero no fue por el tema aunque era el mayor traficante de alcohol durante la ley seca lo pusieron en la cárcel por evasión de impuestos y eso es lo que pasa en seguridad y salud entonces si no se ahí usted tiene criterios usted no siguió esto esto y esto justo a causa de despido es una obligación legal de los trabajadores desde resolución 2400 de hacer caso de seguir la recomendación de seguridad y salud en el trabajo ahora el tema es que afortunadamente no seguir estas recomendaciones que significa la muerte porque es así o sea para que se crea esto es con ese es con ese objetivo controlar y disminuir ostensiblemente la probabilidad la probabilidad que se materialice pues ese peligro que genere accidentes y muerte del trabajador entonces eso es lo que uno tiene que tener en cuenta entonces miren que cuando uno va a seleccionar la tarea y esto es algo que uno empieza a mirar miren que aquí aquí ya lo que nos dan de ejemplo cuando uno va a seleccionar la tarea nos dice bueno operador de molienda donde estaría encender el molino alimentar el molino accionar el circuito completo del molido aquí bueno aquí nos habla un ejemplo digamos que es un poco corto mi recomendación es que cuando uno vaya a describir ese tipo de tareas y que vaya a seleccionar o sea desde la parte de calidad por favor póngale lo más completo posible es decir que si se siente un abogado un médico y demás y eso es la misma regla aquí el que se siente que entienda completamente puede ser que no tenga la experticia o el conocimiento para hacerlo pero sabe que es lo que hace la otra persona entonces hacia eso es a lo que va a lo que va dirigido en esa parte ahora aquí hay que tener en cuenta algo y en esto pues usted y en esto y en esto es lo que usted va a poder seleccionar mire la mejor selección va a ser a partir de esa reacción ¿por qué? porque usted va a tener un escenario y más porque mire ¿qué es lo que pasa? ¿por qué yo insisto en el tema de la reacción y que sea completa y demás como lo veíamos con el tema de las acciones correctivas y preventivas y de mejora? bueno preventivas por el tema 1072 porque resulta que usted va a tener muchas cosas que hacer entonces cuando tome este tema usted directamente ya cuando usted lee un párrafo completo usted ya se contextualiza inmediatamente entonces ya recuerda obviamente lo hizo pero se acuerda bien entonces ya no empieza digamos a a digamos a bailar con esto sino al contrario empieza a generarlo pues de esa manera ahora aquí vamos a tener en cuenta lo siguiente vamos a observar que cuando nosotros hablamos sobre esto como tal de lo que tiene que ver con con la parte pues de operador de molienda encender pues el molino y demás aquí vamos a entender que siempre que nosotros pues vayamos a a tener esta parte vamos a encender una tarea y una vez teniendo en cuenta pues lo que es la tarea se den escoger pues también lo que es la parte si es crítica o no y se analiza de acuerdo a la inversión de tiempo pues que como tal para el establecimiento de procedimiento aquí lo que uno tiene que tener en cuenta es que cuál es el criterio para decir si es más crítica pues básicamente pues lo primero es que hay que mirar si la tarea no se ejecuta ahora usted cómo va a determinar si usted es un administrativo como en el caso mío usted cómo no va usted cómo va o sea cómo cómo va a a a a evaluar que esa tarea no se ejecuta correctamente por lo que le diga por lo que le diga el jefe el jefe de o el líder del proceso o el jefe que tengan o más bien porque usted puede tener un criterio en el cual tiene un procedimiento y sabe que no se ejecuta como tal la tarea adecuadamente y que pues genera grave lo segundo que existe usted cómo va a determinar si pueden afectarse otras personas si no lo conoce si no tiene un buen procedimiento desde el inicio o sea el procedimiento de calidad ahora cómo lo va a determinar si la frecuencia o sea no no lo podemos determinar si si no hemos hecho ese análisis no conocemos cómo podemos determinar que haya una pérdida entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta si escucho si te escucho la tarea se puede convertir en subtareas también tareas y subtareas claro claro de hecho de claro de hecho la idea cuál es en la medida en la medida que sea o sea que sea necesario usted la usted la puede agregar y la puede es decir o sea dividir en varias en varias tareas y subdividirla en la medida en la medida que sea necesario y de acuerdo también a lo que a lo que se necesite entonces sin que si yo voy a descargar un carro tanque hay una tarea que es colocar mangueras descargas pero dentro de esa descarga de mangueras hay que tener una precaución en amar a la manguera porque si no ¿cuánto de qué punto se puede salir la manguera? cuando los hombres son flexibles eso sería una subtarea claro eso es una subtarea claro claro eso sería una subtarea y que allí en esa subtarea usted tendría que establecer cuáles son los criterios para poder entonces verificar eso o sea cuáles serían las condiciones que debería verificar y esas condiciones pues nos las da desde la ficha técnica del fabricante sí señor gracias listo porque porque miren en ese punto con lo que dice el profe Carmelo que es lo que uno tiene que hacer y esa es una buena práctica siempre que usted compre algún electrodoméstico lea el manual ah no pero es que es una licuadora lea el manual lea el manual y se va a dar cuenta de muchas cosas que uno obvia por eso es que el manual y usted lo puede encontrar en todo que dice uy nosotros nos encontramos felices porque usted adquirió este producto antes de usar el producto por favor lea el manual de instrucciones entonces y guárdelo para futuras consultas entonces uno eso es lo que uno eso es lo que uno tiene que tener en cuenta miren que y yo se los cuento eso es algo práctico pues en ese sentido miren que cuando uno pues ahorita con todo el tema de información hemos estado pues con todo el tema de amazon y ya después lo de navidad compramos unos drones y créanme esta es la hora de que uno lee y lee el manual y uno le aprende cosas porque pues uno es consultando y saben por qué porque a veces muchas veces los aparatos eléctricos electrónicos como no se lee ese manual entonces no se sigue bien las instrucciones e inclusive miren yo les hablo de algo de esto es porque esos procedimientos que ustedes tienen que hacer ustedes tienen que pensar de que sean totalmente viables es decir totalmente gráficos explicados que se pueda entender porque yo les puedo decir digamos que es así la experiencia y que es algo que sucede siempre y es que en algunos casos y es que a veces no es porque esté en inglés porque me ha tocado digamos sino que la forma gráfica y se los voy a contar miren esto es algo personal pero que es aplicado a esto yo compré un dron pequeño y eso lo chocaba de tal y demás y claro porque lo chocaba y porque digamos que casi que lo dañé porque el manual de instrucciones para explicarte a ti como pues operarlo como despegar el dron como pues que se subiera que se bajaba no era claro entonces que pasó las ilustraciones y demás no eran claras y claro yo pues duré mucho tiempo tratando de buscar de pronto videos en youtube de personas que ya tuvieran ese dron y bueno ahí digamos que ya lo he aprendido digamos a manejar y demás y lo que yo observaba era lo siguiente cuando yo me iba a la página de amazon lo curioso era que había una gran cantidad de personas que decían no no compré ese dron eso es una porquería ese no sirve eso no eso eso cualquier pelo se le enreda un poco de cosas porque pues el dron es pequeño y uno lo puede manipular dentro de la casa porque pues digamos que no no es peligroso e inclusive es para niños pero pero lo que lo que uno analiza en esa parte es que el fabricante no generó procedimientos en este caso un manual de instrucciones claro que le permitiera a las personas que son neófitas principiantes que le permitiera manipular el dron desde cero y por qué pasa esa falla porque realmente nosotros no nos ubicamos en los zapatos del otro entonces claro usted puede digamos si si realmente yo quiero que eso lo practique el otro yo tengo que asegurarme que él lo entiende y de que si es correcto hacerlo de esa manera entonces eso es lo que yo tengo que hacer en esa parte conocer muy bien y ubicarme porque porque miren la idea cuál es la idea no es tener desgastes pues en ese en ese sentido no es tener desgastes frente a la información que nosotros pues tenemos en esta en esta parte ahora qué es lo que nosotros pues vamos vamos a tener en este en este punto y es que siempre que nosotros queramos digamos que en ese en ese sentido nosotros nosotros realmente queramos llegar a a compartir ese tipo de información y lo que es el tema del manual tiene que ser claro para todo el mundo y tiene que usted especificarlo casi que hacerlo en plastilina créame que por qué porque después se lo van a agradecer se lo van a agradecer porque van a porque y es que es más si usted se encarga de llegar a hacer un manual puntual o sea un procedimiento que que le dé toda la información que contemple todos los escenarios posibles y que y que le dé la solución usted no va a tener problemas usted no va a tener digamos ningún tipo de inconveniente miren ustedes se acuerdan y esto esto yo lo esto yo lo trato porque y se los digo porque son realidades y miren muchas de esas personas que estaban allí en amazon que que le decían no compre este producto esto está malo y de todo yo llegaba a la conclusión el producto no es malo y de verdad no es por defenderlo es que no es malo lo que sucede es que y es un buen drone para para digamos los principiantes que nunca han manejado drone y es un precio digámoslo así relativamente pues asequible digamos que cueste más unos 130 mil pesos que no es no es tan caro como tal para para poder aprender pero lo que yo veía era eso y que el tema no es que el producto fuera malo lo malo son las personas que hacen un manual que que realmente sí o sea ustedes dicen que para despegar y esto pero que no entregan mayor gráficas no entregan mayor información para poder manejarlo es como que como que aprenda por intuición y eso Google lo hace muy bien pero que saben que es lo que pasa que Google se ha sentado a pensar bueno no vamos a abusar de la intuición de la persona pero si lo vamos a llevar para que sea totalmente gráfico que lo lleve a descubrir herramientas y lo lleve a descubrir todo o sea ustedes cuando por ejemplo yo creo que aquí muchos de nosotros no aprendí mirando también o sea aprendimos sobre la marcha a hacer los formularios de Google para el tema de asistencia y recopilar datos no tuvieron algunas veces que pronto que recibir tanta instrucción ¿saben por qué? o la instrucción era sencilla porque Google se sentó muchísimo tiempo en esto y miren eso yo lo yo se los digo porque es una es una forma digamos de gastar un buen tiempo invertir un buen tiempo en el cual ustedes pueden llegar por ejemplo y llegar y desprenderse y decir no señor mire el manual ah que tal cosa lea el manual que tal otra lea el manual miren que esto es algo que también dentro de la práctica lo que nos pasa a nosotros los aprendices yo yo soy uno de los que yo soy uno de los que soy más amigo de que de que ay venga profe que es que yo me quiero retirar y de todo lea el reglamento del aprendiz que que hago lea el reglamento del aprendiz ahí está la información por ejemplo hay una pregunta clave que ustedes pueden que uno puede digamos mirar dentro del reglamento del aprendiz y es algo que y es algo que sucede y es el tema miren cuáles son las fallas graves que hay en el reglamento del aprendiz una pregunta así suelta no hay tan que no responda ni nada pero ustedes cuando analicen ustedes se van a sorprender de la respuesta entonces entonces eso eso es algo que uno tiene que que observar y la idea cuál es la idea es crear esos criterios digamos que yo les nombro todo eso porque qué es lo que pasa cuando está pensado cuando está dirigido estos documentos son un éxito por qué porque no hay que no hay que desgastarse más tiempo porque todo está ahí especificado y demás miren yo lo que yo les compartí en algún momento en algún momento como yo tenía que pedir información a unos compañeros de trabajo que estaban en otra cede en otra ciudad qué pasó en un momento yo dije no yo no voy a no voy a desgastarme más me senté casi tres días yo recuerdo es que yo recuerdo casi una semana haciendo la información o sea creando las carpetas de la información viéndolas revisándolas a mí qué hace cuando lo envié después de esos tres cuatro días que me demoré casi una semana ustedes creen que yo me volví a ganar un regaño con respecto a eso nada en cambio los que se lo ganaron fueron ellos ¿por qué? porque les había enviado todas las solicitudes con tiempo primero con tiempo segundo con seguimiento porque no era que ahí les envié y no primero lo recibieron sí o no ah listo tienen alguna duda de los tres días a la a la siguiente semana venga seguimiento seguimiento al fin y al cuento no lo habían hecho porque como siempre responden sí 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 yo le he hecho ah bueno listo y al punto de que yo recuerdo que pues uno que un gerente llegó y le dijo el gerente le dijo no es que Leandro lo hizo en plastilina o sea les dio la información en plastilina y eso le enseña a uno a eso porque es que miren y eso nos pasa también en la que es la formación por eso es que yo por eso es que yo entre el tema de estas evidencias y que ya digamos que son dos evidencias por eso es que lo estoy tratando de hacer digamos muy puntual muy sencillo porque finalmente finalmente ese es el propósito no es complicarle la vida sino que realmente pues tengamos la evidencia y con eso pues podamos cumplir sé que sé que es el aseo y no y créanme que soy o sea créanme que los tengo acá siempre sino que se me que se me cruzan algunas cosas y y no he podido pero pero ya digamos que ya estoy configurando de hecho de hecho la tarea de lo que vamos a hacer en seguridad y salud va a tener que ver con esto y lo vamos a hacer a través de flujo además pues como les comentaba pero de todas formas todavía no se las comparto porque tengo que analizar muy bien que no que no me vaya a generar tampoco dudas o sea que no que inclusive la tarea esta de calidad que yo les paso también es en ese sentido que no vaya a generar las dudas o de pronto siempre hay votos que sea de pronto aclaración y demás pero que no sea algo que no que esa tarea que realmente pues nos ayude y eso es lo que nosotros tenemos que pensar aquí ¿por qué? porque en la medida que nosotros empezamos a analizar toda la información y nos ubicamos en contextualizar ¿cierto? podemos entonces identificar todo esto es que eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta y es que si usted identifica cada uno de estos elementos usted va a llegar ¿a qué? a hacer toda la tarea y va a poder ¿qué? calificar porque esto es lo que ya vamos a empezar a ver ya desde el día de mañana ¿no? vamos a empezar a calificar la criticidad de la tarea con criterios más claros con criterios propios porque miren aquí de antemano yo les adelanto aquí nosotros vemos la fórmula pero aquí lo importante es que nosotros por ejemplo aquí en esta tabla de valores que vamos a verlo que es el tema de la gravedad de las pérdidas y demás aquí hay algo que es muy importante y es que aunque hay algunos criterios como el tema de valor la lesión personal que ustedes están viendo acá aquí lo que es el tema de daño apropiado y demás esto hay que esto hay que modificarlo es decir adaptarlo a nuestra organización ¿por qué? porque para porque como yo les digo aquí hay unos criterios pero significa que usted tiene que crear también los propios de acuerdo a las realidades entonces por ejemplo el tema de pérdidas inferiores son millones de pesos de pronto con todo el tema de inflación y demás usted ya para usted le parece algo pues si lesión o enfermedad pues si son si son pérdidas inferiores un ejemplo a 5 millones puede darse entonces eso es lo que uno tiene que tener en cuenta entonces vamos a ir vamos a vamos a a continuar entonces el día de mañana día de mañana pues vamos a terminar de ver todo este procedimiento como tal de tareas seguras a partir de allí pues vamos a establecer pues lo que es el tema de actividades de alto riesgo como tal y con eso entonces pues ya empezamos a revisar pues algunos otros temas la presentación pues bueno ahí digamos que está lo del tema de peligro lo del tema de gtc45 ahí digamos que lo vamos a tratar y ya pues lo último que veríamos pues dentro de todos estos temas es la parte de los sistemas de protección entonces los sistemas de protección pues para lo que es el tema de alturas lo que es el tema de incendios lo que lo que es el tema de de qué sistemas de prevención bueno de alturas incendios y la parte pues eléctrica que es como las como una de las más comunes y ya con eso pues ya terminaríamos pues para el día día 22 igual pues ya ya yo les voy compartiendo lo que es el tema de esas tareas y que y que esto nos nos permite pues hacer esto listo bueno ya en este en este sentido pues quiero quiero pues decirles que pues con eso pues ya terminamos por el día de hoy el día de mañana pues continuaremos y ya con eso pues terminaremos de ver esta parte de procedimiento de trabajo seguro listo muchísimas gracias por la atención y entonces feliz resto de día muchas gracias gracias muchas gracias profe si profe tenga la movilidad y la lista de asistencia ay si ya te las ya se las paso listo ya se las paso espérate yo si decía listo ya te las listo ya te las paso ya te las paso tranquilo gracias profesor buenos días